... Se logró otro fuerte golpe al crimen organizado y lo más importante, liberar a tres personas. La última fue un adolescente que había sido privada de su libertad en el municipio de Ciudad Valles el pasado 9 de diciembre donde además se logró detener a otro integrante de la banda de secuestradores de nombre Juan José N., de 33 años de edad, originario de Ciudad Valles. La liberación de esta joven se logró en un operativo efectuado en una casa de seguridad, ubicada en el fraccionamiento Loma de San José la cual estaba encerrada en un baño de la vivienda usada por los delincuentes la tenían vendada a los ojos y amoblazada. Cabe destacar que esta banda confesó haber participado en el secuestro y homicidio de dos personas, por lo que se seguirá investigando para saber si tienen relación con otros ilícitas. También en el último momento se logró encontrar un cuerpo más o menos en las mediaciones de Tamasopo que presuntamente es el hijo de un abogado de apellido Hermosillo en Ciudad Valles. Ella hizo un primer reconocimiento, vamos a confirmar esa situación con la prueba de ADN para poder tener la certeza de que es la misma persona.